La quincuagésima novena legislatura del Congreso del Estado entregó la presea al mérito de la mujer 2012, que constituye la máxima distinción que de forma anual se otorga a mujeres destacadas de Coahuila. Los diputados dieron lectura a una semblanza de cada una de las galardonadas, quienes son Marta Loera Adame, quien se destaca por su trabajo en el área de trabajo político, Norma Margarita de la Fuente Salcido, por su labor en el área de la investigación científica, Sandra Salomé Casillas Bolaños, por su desempeño en el área de innovación tecnológica, la señora Herminia Salinas, por su labor altruista en comunidades vulnerables como estudiantes y adultos mayores, María Leopolda García Duarte, destacada en el área de trabajo para desarrollo del campo. Y finalmente, a Norma Leticia Escobedo Cuevas, en el área de gestión sindical, esta última quien brindó un mensaje a nombre de las homenajeadas. Es un honor y privilegio recibir la presea al mérito de la mujer 2012. Máxima distinción que el Honorable Congreso del Estado otorga a las mujeres que se han destacado en diferentes ámbitos. Las mujeres, sí podemos apoyar a las mujeres. Tenemos el corazón y la sensibilidad que nos caracteriza. Unidas podemos alcanzar una participación activa y exitosa en cualquier ámbito. Para RSG con imágenes de Marco Gamis, informó Alejandro Martínez.